... ... ... ... ... Hemos convocado esta concentración desde el Departamento de Trabajo Social pero también desde otros alumnos de la Universidad de Valencia porque se nos ha comunicado de manera muy precipitada es decir, este viernes que se va a suprimir un itinerario para el cuarto curso y entonces por eso, dado el carácter dictatorial y la decisión, pues nos hemos concentrado aquí En primer lugar, queríamos reunirnos fuera una sentada, como es una especie de asamblea siguiendo las líneas de actuación del 15M, pero como el policía nos ha dicho que había que pedir permiso entonces hemos ocupado el rectorado formalmente y nada, nos hemos reunido ellos están aquí haciendo presión y ese ha sido el mecanismo Algo positivo, que sí que nos han escuchado y que van a intentar trabajar para que nuestro contento sea mayor pero de todas formas es eso que hasta que no pase el tiempo y no estamos más concentrados todos y todas no se va a saber qué va a pasar El objetivo final es que se escuche a los estudiantes y estudiantes bueno, a las y los estudiantes de la Universidad de Valencia y que tengan en cuenta nuestro interés y que no se tomen decisiones y que no se tomen decisiones y que no se tomen en cuenta sobre todo gracias